Música Bueno otro video más Quería mostrarles como van los pollitos Aquí están abajo Que ya son bien grandes Tienen El sábado cumplen Cinco semanas Y ya no más quiero que la gallina Pues ya no Ya no esté enculecada Y pasársela al gallo Como ven el gallito Que no la verdad ni sé que vaya a ser Yo pensaba cuando estaba chiquito Que iba a ser un bachoco Pero ahorita es rarito su color Pero esperemos que sea un bachoco O esperar a ver que raza es Y aquí están los otros Estos yo pienso que van a salir colorados Al menos ese sí Y este probablemente salga un vainillo Y ahí está la gira plata Que esta pollita la voy a cruzar Con su papá Para que tengan crías Y salgan Giros vainilla Es de su papá Es de su papá Y también quería mostrarles Mostrarles Los bonecitos Están aquí Tienen Tienen Creo que 23 Días De nacido Es que el gallo Se quiere salir la coneja Espérenme Bueno aquí están los conejitos Que ya andan todos afuera Aquí están Son nueve Todos están gorditos Sanitos Y ya se salen De la jaula Y andan afuera En todo el patio Corriendo A los 30 días Yo le quito A los conejitos A la coneja Que le dicen Destete Y Les faltan 7 días Creo Y pues ya los voy a pasar A todos En una jaula Juntos Porque El problema Es que ellos comen Demasiado Como son nueve Y no le dejan comida A su mamá Entonces tengo que Ponerlos aparte De ponerle su comida Y ponerle mucha agua Porque toman mucha agua Y se acaban Una botella De esas enteras En medio día Entonces tengo que llenarlas Dos veces al día Y pues si Es muy pesado Porque Toman Los nueve conejitos La coneja Y el gallo Y su gallina Nomás que ahorita Anda afuera Se salió Por eso el gallo Está muy nervioso Quiere salirse también Y Ahí es donde estaban Ellos Los conejitos Y así dejaron Todo el cochinero Y ya no Ya no están Ahí adentro Se salieron Ya ¿Verdad? 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 Porque se salió O... ... ¿Verdad? OPP... OPP... ¿Verdad? IMP Sean